Bueno, la sesión del miércoles fue una sesión prolongada también porque teníamos alguna cantidad importante de notas de vecinos, pero lo fundamental y relevante fue que hicimos una modificatoria a lo que fuera el precio del metro testigo de lo que es la obra de asfalto. ¿Qué presupuesto cuenta el municipio para esa obra? Y bueno, en este momento ya lo había hablado el intendente, ya dio los números exactos, y en cuanto a esto ahora subió 13 pesos aquel precio testigo. Es una modificación formal. Es una modificación que se da obviamente desde el Consejo, pero en base a estos últimos aumentos que son de público conocimiento en cuanto al combustible. Y a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué el combustible? Y bueno, en realidad el precio del combustible es el que mueve todo en cuanto a obra se refiere. Anticiparon que comenzarían con el asfalto en los próximos días, el 25 de agosto es la fecha. Bueno, está saliendo el sol, cosa que nos viene muy bien a todos, más allá de lo climático, porque en realidad es lo que sucede. La obra tiene que empezarse con el clima que no esté lloviendo. O sea que si vamos bien ahora, el tiempo y la fecha será la estipulada. Consejera, hay muchos proyectos que han trabajado parcialmente, están en carpeta. ¿Cuándo se terminaría de resolver como código único, como proyecto de ruidos molestos o de pirotecnia? Bueno, todos están no solo en carpeta, están en debate también. Lo estamos viendo. Hay temas que, ninguno de los temas en realidad es para tomarlo con liviandad, no solo el de la pirotecnia, sino también el de código único que hemos trabajado durante dos años sin parar en ese tema y lo seguimos haciendo. Y en el caso de ruidos molestos, también no solo está en carpeta, te decía, sino que ya algunas modificaciones hemos hecho. O sea que está al salir cualquiera de esos temas que mencionaste. ¿Cómo se resolverían antes del final de esta gestión, antes de diciembre? Nosotros no hemos terminado de trabajar. Gracias.